¡Suscríbete al canal! Lo que no sabían era la forma de sacerbar los ánimos de los españoles. Después de tantas propuestas, se acordó ir a pedirle un florero prestado al petulante de José González Llorente. El encomendado fue Antonio Morales. La no prestada del florero terminó en puños y allí se armó la detrita. El florero literalmente pagó los platos rotos y se hizo trizas. Así se gestó el grito de independencia hace 209 años. En el caso específico del florero, se iniciaron una serie de pesquisas acerca de su materialidad. Siempre para poder restaurar un bien cultural se tiene que saber exactamente cómo, quién, por qué y con qué se realizó. Pues desde ese tiempo, la tecnología ha servido para conservar el objeto en mención. En su restauración, por lo menos tres procesos que ya se han logrado identificar, se ha tenido en cuenta el más minucioso detalle. Fue un trabajo que se realizó con la Universidad Externada de Colombia, con estudiantes y con profesores docentes del lugar. En la restauración de bienes muebles hoy día se utilizan muchísimo las tecnologías, básicamente porque es la forma más sencilla de llegar al origen del objeto. Una reconstrucción digital exacta a lo que era el objeto no se podía realizar, no hay forma de realizarla porque no sabemos a ciencia cierta cómo era la parte superior y cómo era la parte inferior. A esos experticios se suman análisis digitales en los que aún se trabajan para identificar si al famoso florero le siguen faltando piezas. Sea este o no el objeto de la disputa, esa es la versión con la que hemos crecido decenas de generaciones. Realmente deberíamos ponernos las manos en el corazón y saber que somos colombianos y cuánto queremos a nuestra patria. Volver a rememorar todos esos eventos y enseñar a todas las personas jóvenes a que vuelvan a izar la bandera colombiana.